Música Vamos a ver en que momento es que usted se desplaza hasta la comunidad de Castillo Primero confirmar si efectivamente usted estuvo en Castillo Y si fue en el momento en el que usted se encontraba ya en aislamiento No, cuando yo estaba en Castillo Fue que yo fuera a buscar una persona muy allegada a mí Para que me llevara al hospital Ok, eso es, después que usted va a la clínica Le dicen que es sospechosa, usted se va a Castillo Y busca una persona para que la acompañe No, 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 en eso lo me hizo La persona que me llevó a la clínica siglo XXI Yo la pasé a recoger a Castillo Ah, ok, entonces usted fue a Castillo Usted ha estado en alguna actividad, por lo que tengo entendido Donde había una reunión de personas No, a mí me llamó un jornalista esta mañana Ay, no sé si lo dije en español o en italiano Sí, no se preocupe Me llamó un periodista, ahora lo dije en español Y me dijo que yo estuve en un funeral En un entierro En un entierro En un entierro Pero no fue antes de yo ir al siglo XXI O sea, cuando usted llegó, antes de ir al siglo XXI Usted fue a un funeral Fui a un entierro No como digo el jornalista que yo estuve Que es porque no, mentira De ese periodista Ajá, pero bueno El caso es, de todas maneras, ya para entonces Se supone que a usted le mostraron los resultados Usted es positiva al coronavirus El domingo El domingo el doctor de la sanidad Me mandó el resultado con una amiga Y yo me permití de llamar a ese doctor El doctor, perdone El doctor le manda el resultado con una amiga Con una vecina Con una vecina, claro Y cómo fue la vecina a su casa Llevar los resultados Él me lo trajo aquí Y me dijo, mira Y yo cuando lo leí que dice positivo Entonces yo me permití de llamar al doctor Ok, pero vamos a ver una cosa Cuando la amiga suya Enviada por el doctor Le manda los resultados Ella va con mascarilla Guantes y cubierta No, el camino con un momento Lo tengo aquí Así Sin nada Sin nada O sea, ella va así Como si yo Como estoy yo aquí Como venía usted A un restaurante A comer Que no tiene un problema Y eso lo mandó El director provincial de salud Mandó a una amiga en ese estado A llevarle los resultados el domingo Exactamente Edith Febles La cosa como es Señores, muy buenos días Gracias por estar esta mañana Aquí en la cosa como es Una servidora de Edith Febles Lista para compartir la jornada de hoy Que por supuesto Hemos preparado con muchísimo aprecio Con todo el amor del mundo Y tratando de ser lo más leal a la verdad Buscando las informaciones que sean útiles para la sociedad Creo que eso es vital Y esta entrevista no deja de serla Escuchaban ayer a la señora Que es paciente afectada por coronavirus Que estaba en la comunidad de Villatrina Esta entrevista se produjo a las 11 de 10 de la mañana aproximadamente Ustedes escucharon todo el transcurso La gente que quiera acceder completa Está sin razón Vayan al canal nuestro En YouTube la tenemos disponible La entrevista de manera íntegra Con el término insólitas declaraciones Insólito es el hecho De que las autoridades de nuestro país Hayan manejado este caso como lo hicieron Es una barbaridad lo que ha ocurrido aquí El ministro de salud pública Lo escuchamos decir En un momento determinado Primero dijo que la señora estaba prófuga Luego el prófuga rectificó la información Pero dijo que Él no estaba inventando nada Que el país no estaba inventando nada Que quedarse en casa Era parte de las acciones que se realizan Pero obviamente tenemos sistemas de salud En el mundo que han colapsado prácticamente Miren la batalla Que un gigante como China Ha tenido que librar contra esta enfermedad Miren la situación de España Que ya pasan las dos mil personas infectadas Y más de cuatrocientas muertes O no, perdón Cuarenta y siete muertes A esta altura de juego Pero en el caso de Italia Se dispararon las muertes Entonces teniendo una situación De esa naturaleza en otros países Viendo que han tenido La actividad económica Se reduce Provincias que han tenido que cerrar Países que se quedan en vida Nosotros tenemos la dicha Digamos De que no tenemos Como decía el ministro El virus circulando República Dominicana Ha anunciado que tiene Unas unidades de aislamiento Uno se pregunta ¿Cuál es la razón De mandar para casa Si tienes unidades De aislamiento vacías? O sea, si puedes prevenir Mandándole una unidad De aislamiento Desde el principio Porque lo que busca República Dominicana Ya no es curar personas Es no permitir Que siga la cadena O sea, si República Dominicana Ha sido capaz Y de hecho manejó muy bien Los primeros casos De detectar, detectar Detectar, detectar Y tú le pones Está, detecté Para allá Te vi Para acá Te saqué De circulación Y esta señora Que además había tenido Contactos previos Que no han sido evaluados El caso de Italia Por ejemplo Comenzó Con un funeral Fue en un funeral Que la gente se juntó Y miren En Estados Unidos Hay varios Miembros del Congreso Que se pusieron ellos En cuarentena ¿Sabe por qué? Porque fueron a un evento Donde incluso estaba El presidente Que había una persona Que posteriormente Resultó afectada Los congresistas Que le dieron la mano A esa persona Se han puesto En cuarentena Entonces nosotros Ni sabemos Con quién se encontró El mortuorio salió después O sea, hacer esa ruta Epidemiológica De una señora Que se le detecta Apenas el día 3 Su situación Pero que estaba Desde el 26 Abrazando gente Porque oye Si tú llegas de Italia Llegas bien Abrazar gente A decir Oh, qué bueno que llegaste Vas a un mortuorio Intercambia todo Y con gente visitándole De forma permanente Eso no es admisible Eso no puede ser Eso no tiene explicación Yo creo Yo me siento Particularmente avergonzada Por lo que aquí ocurrió Con este caso Me siento avergonzada Y me pregunto ¿Qué pensarán Organizaciones como La OPS La Organización Mundial De la Salud? Siempre como que Nuestro país Nuestro país Que uno ama Su país Yo lo que quiero Que quede todo el mundo bien Ahora Lo responsable Es decir que esto pasó No ocultarlo Eso es lo responsable Y eso no es personal Eso de ninguna manera Ni es personal Ni es contra un funcionario Nosotros tenemos Un servicio de salud Extremadamente precario Un servicio de salud Donde alguien Aquí en el Distrito Nacional Necesita Una unidad De cuidados intensivos Y la gente que está ¿Cómo se murió Claudio Camaño? Por ejemplo Buscando una unidad De cuidados intensivos Aquí tenemos gente Que ha muerto Porque no hay una unidad De cuidados intensivos En tiempos normales Donde no Hay gente colapsando Yo Ayer Cuando terminé Esta entrevista Que me fui a casa Entonces vinieron Las acciones Inmediatamente Salud Pública Mandó una brigada Cuando la señora Vio la brigada Vio policía Y militares Frente a su puerta Ella me llamó Porque ella se había quedado Por mi número Porque yo la llamé Para la entrevista Y me dijo Mire, yo necesito Hacer una rueda de prensa Y que venga la autoridad Y estaba así Efervescente ¿No? Volcánica Y yo le dije Doña Por favor Escúcheme Yo le pido Que usted me escuche En este momento Sí, dígame Mire Yo le voy a hablar No como periodista No tengo No es como periodista Yo le voy a hablar Como madre de un hijo De 20 años De un niño de 20 años Que tengo Y soy hija De un viejo De 93 Mi papá Y yo le dije Oh, sí Mi papá murió A los 93 años Entonces ahí como que Murió a los 93 años Esa enfermedad Esa enfermedad Yo lo veía Yo lo veía ¿Qué tuve que aprender? Aprender A que cualquier situación De esa naturaleza Por sencilla Por simple que fuera En el caso de mi padre Que era un anciano Era importante Entonces trabajar Para que vive en dignidad Mis hermanas Mis hermanas y las amigas Mías lo saben Si él estaba en San Pedro Me llamaban No, que él está medio malito Eso yo que decía Ay, Edita A veces se pasa No, hay que ir a verlo Y en esa clínica En el centro médico Me conocen Intercambiando con los médicos A los cuales le estoy Profundamente agradecida De toda la vida Cuando mi papá Se puso mal Que me llaman en la mañana Mira que está mal Que, pero como tú Tienes el programa No, no, no No hay programa Le pedí a Carolina Que viniera Y voy ¿Qué encontré? En la clínica Donde estaba mi padre En San Pedro Que un señor De 93 años Con hipertrofia prostática Le estaban metiendo Un suero a todo vapor Porque estaba deshidratado Pero sin una sonda Los médicos Saben lo que eso significa Significa Probablemente Que se le vaya el pulmón Él no tiene Cómo orinar Porque no orina Al ritmo Que una persona joven Cuando se lo dije A la doctora Doctora, mire Este paciente Tiene esta condición Y no puede tener Ese suero La doctora No me conocía Porque cambia la cosa Cuando te reconocen No me conocía Y me dijo Yo no sé La historia de ese señor Que usted quiera Que yo haga Y aquí no hay Quien ponga sonda Usted me dio Un boche Tremendo boche Ah, mi padre Está ahí con 93 años Eso le puede ocurrir A cualquier persona Ahora, yo tengo Una posibilidad Yo cogí el teléfono Y llamé al dueño De la clínica Y apareció Todo tipo de servicio Me trataron Como una princesa Claro, hubo profesionales Que lo hacía Incluso por motus propios Porque te habían visto Porque te habían visto Alguna vez O sea, mi queja No es personal Generalmente Una persona que tiene La exposición pública Que puedo tener yo Va a cualquier sitio Y me van a atender De maravilla O sea, hay mucha gente La gente es sumamente Amable y amorosa Conmigo Yo debo decirlo Y nunca hablo de mí Pero se lo planteo Para que entiendan Que esto no es un caso Personal Si hay unidades De cuidados intensivos O hay un servicio La gente que está En los roles Que estamos nosotros Por ejemplo Serán de los favorecidos De los privilegiados De los que la gente Trata de decir Ay, no, no Pero mira Ella es la que tiene Ven Pero yo no quiero eso Eso no es lo que aspiramos Que yo aspiro Que nadie viva Lo que yo viví ese día Cuando mi papá Estaba así Y una doctora Me respondió Del modo como lo hizo Mire, usted sabe de eso Yo no tengo aquí personal Que se me iba a morir Si yo no soy consciente De lo que ahí estaba pasando Entonces seamos honestos En República Dominicana Tenemos un servicio De salud así Tenemos un servicio De salud Yo fui al Musa De San Pedro de Macorís Que es el hospital regional Una persona había tenido Un accidente Pariente Llegó al Musa Estaba en una sala Echándole fresco El accidente hacía 24 horas Que lo había tenido De gravedad Digo Pero él no está En condiciones Me dicen No, no, no Se lo llevamos a intensivo Lo meten a intensivo Pero en intensivo No hay nada Esperaba el lunes Y era sábado Para hacerle la tomografía Cuando le hicieron La tomografía Obviamente con uno ahí No, no Tiene que salir rápido Usted tiene como Conseguir una ambulancia Aparecieron las ambulancias Obviamente Y hubo que intervenirlo De inmediato Esa persona Esa persona se pudo intervenir Antes Y estando ahí Vi a un señor Que tenía un hijo Con un accidente ¿Dónde estuvo su hijo El accidente? Ah, él iba para el trabajo Haciendo una colecta Para llevar al hijo A un centro médico Y le digo Señor, pero si él iba Para el trabajo Él no tiene un plan básico Búsqueme su seguro Sí, mírelo aquí Señor, pero la RL Le cubre eso Vaya a la RL Hable con su empresa Que le cubren 100% Los gastos Pero ni el hospital Ni su empresa Ni nadie Le dijo a ese ciudadano Que él tenía derecho A eso Entonces la RL Se queda con todo el dinero Porque la gente No se entera Entonces ese es el sistema De salud que tenemos Es un hospital Donde yo vi a la gente En un verdadero almacén Seres humanos Si hay un lugar Donde nosotros Quisiéramos ver Para ver la pobreza Que vive este país Que no se refleja En los periódicos Que no está en los medios Que no está En la vida pública Dominicana Es ahí En esos hospitales Es de eso Que le estamos hablando Entonces Tienen que tener conciencia De que esta enfermedad Hay gente Ah no Eso es simple Simple para quien Simple para esa señora Simple para usted Pero los ancianos Los niños La gente que vive Con diabetes La gente desfavorecida De este país Que le da brega Conseguir el pasaje Para llegar al hospital Por una simple gripe Nosotros tenemos Que ya se ha solucionado El tema de la influenza Por ejemplo Y que pasó el otro día No había como hacerse Las pruebas De la influenza No había Como Donde comprar Los medicamentos Que no había En algo que ya El mundo entero Lo tiene solucionado Nosotros estábamos precarios Y evidentemente Estamos ante una enfermedad Nueva Esto es nuevo Nosotros no sabemos El impacto Pero las autoridades Tienen que tener La responsabilidad De actuar Con seriedad De actuar De forma responsable Y lo que pasó ahí Porque ok Tú la descubriste El domingo Pero del domingo Acá Yo debo decir Que lo que salió Ahí ese audio Lo que esa señora Dijo Que recibía visitas Que hablaba con los amigos Todo eso Las autoridades No se enteraron Por este programa Lo sabían Y me constan Porque ustedes notaron Que cuando yo hice La pregunta Le pregunté Desde Castillo Le pregunté O sea Yo estaba muy clara En lo que estaba preguntando Porque las autoridades Lo sabían O sea El ministerio De salud pública Lo sabía Yo no sé Si lo sabía El ministro Pero lo sabía En Villarribas Lo sabían Las autoridades De San Francisco Lo sabían Pero incluso El mismo El mismo modo De trato De un personal Sanitario Que pone en riesgo Su propia seguridad No parecen Estar tomándoselo En serio Ayer conversé Con un salubrista Estoy hablando Con un virólogo Viene para acá Para este programa El viernes Con personal especializado Cojense en serio esto Eso no debería haber pasado Ni debería haber pasado Lo que pasó después Que entonces Una vez dada la información Tienen que hacer Lo que hicieron Fue a la fuerza Eso se informa De manera correcta Desde el primer momento Se ingresa Donde tenga que ingresarse Porque tenemos La particularidad De que esa enfermedad Todavía no está Distribuida en el país Pero a ese ritmo Usted se pregunta ¿Es confiable? Entonces El ministro de salud Yo lo conocí En una actividad Que estaba de maestra De ceremonias En una actividad Me invitaron Una organización No gubernamental Que era Hablando de salud Primaria Las unidades De atención primaria Y es un hombre Y es un hombre Sumamente amable Lo invité a mi programa Y vino Y si yo lo llamo Probablemente me atiende O sea No tengo problemas Ni con ninguna persona Hay dos condiciones Que a mí me favorecen Para hablar con cualquier funcionario Que no soy plagosa Que no ando pidiendo Atrapando chile Muchos responsables De que el sistema De salud De este país Sea un colapso Y de que sea un sistema En el que usted sabe Que no puede confiar Casi para nada Porque son los pobres Los que lo utilizan Ahora les tengo noticias A toda la gente Las clínicas privadas No están por recibir Es el sistema De salud pública El que tenemos Y decir estas cosas No tiene que ser Un problema para ellos Tiene que ser una ayuda Porque esto Aunque sea una profunda Vergüenza Tenemos que dirimirlo Y no lo voy a dirimir detrás Llamando a nadie A decirle Mire Usted sabía Que hay un problema Con esta señora Pues si yo hago eso Probablemente la saquen Y le digo Miren Ella fue a tal sitio Y dicen Ay no Una periodista se enteró Vamos a resolverlo Lo hago por los casos Que no me lleguen Por los casos Que no le lleguen A ningún periodista Lo hago por el personal Sanitario Que se acerca Sin tener ninguna Debida protección Lo hago por las familias Por las que se tuvo contacto Eso no es posible Eso a mi me consterna Y ciertamente Es como un bochorno Lo que ha ocurrido aquí Uno espera Que se pongan A la altura De las circunstancias Y que se enmiende Y que se hagan Los trabajos Que tengan que hacerse Con el personal sanitario Para que esté Debidamente informado Sé que este tema Muchos dicen Ay no Como hay política La oposición Piensa que no le conviene Hablar de eso Porque va y la gente Y se asusta Y que las votaciones Y que no sé qué El gobierno piensa Que eso afecta el turismo Y donde queda el pueblo Y donde quedan ellos Porque si esta enfermedad Del pueblo dominicano Y lamentablemente Y lamentablemente Lamentable y dolorosamente Hay que mostrar Cómo es que han ocurrido Estos hechos De un modo totalmente Inacectable Porque no es aceptable Que le manden A una persona Desprovista de protección Entregar unos resultados Díganme ¿A qué protocolo Responde eso? La parte eleccionadora Que tiene un sanitario Que va sin protección ¿A qué protocolo Corresponde eso? La parte de que Entra gente a visitarle Y a llevarle comida ¿A qué protocolo Corresponde eso? Yo vi cajas Que le ha donado La organización Para americana de la salud La organización mundial De la salud Está ahí diciendo La embajada de China Que van a dar Todo lo que se necesite Carajo Y este país Es tan miserable Que no tengo una mascarilla Para proveérsela A una señora Que es una de cinco ¿Mandan para su casa? Así Hablarle al viento A los micrófonos Y a todo el que llegue Wow Y esto no es solo Por la gente que está ahí Es que esto es Un tema importante Hoy mismo Acaban de dar Pedir El ministerio de salud A las empresas Para la limpieza Para la higiene Porque saben Estamos ante un hecho Relevante e importante Cosas que se pueden evitar Yo espero Que de esta experiencia Nazca un sentido De mayor compromiso Ayer me enteré De un hospital público De esta ciudad Que llamó a sus empleados Al departamento De recursos humanos A preguntarle El número de su cédula Y al colegio electoral Donde votan A ustedes Eso no debe importarle No es política Fájense a trabajar Con lo que verdaderamente Concierne Y con lo que verdaderamente Importa Incluso por sus hijos Por las madres de todos Por los padres ancianos De todos Por la familia completa Por los hijos de todos Es que todo el mundo Esto no discrimina Miren después Lo que pasó Que hablamos con esta señora La fueron a sacar Lamento muchísimo Esas circunstancias Varios medios Lo transmitían Y muchos periódicos nuestros Han compartido Estas imágenes Que nunca 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 Debieron ser Derribaron la puerta De la casa De doña Horaida Y están tratando De entrar Están tratando De entrar a la misma Pues La situación Los ciudadanos Ya están dentro De la residencia De doña Horaida Díaz Que hemos dicho Ha hecho resistencia A través de su casa Vimos que dos miembros De la policía nacional Pues Acompañados Del personal De salud Han penetrado A la vivienda Y han derribado La puerta De adentro Para sacar A doña Horaida De la misma Ya vemos Un miembro de la policía Intentando detener A doña Horaida Quien cerró Nueva vez La puerta De la misma Intentan derribarla Pues Para tratar Para tratar De hacer contacto Con esta señora La situación Es preocupante Dentro de la casa De doña Horaida Luego de derribar La puerta Pues Permanecen Tres miembros Del ministerio De salud pública Y dos agentes De la policía nacional Bueno Allá Vienen Con doña Horaida Allá Vienen saliendo Con doña Horaida Vienen saliendo Con doña Horaida Vienen saliendo Con doña Horaida Y pues Logra montarla En la ambulancia Luego de De la presión Doña Horaida Ha cedido A montarse En la ambulancia Y Lluvia de piedra Pues Se ha desparramado Pues vecinos De doña Horaida Están tirando Ya doña Horaida Está montada En la ambulancia Para el personal De salud pública Pues Trasladarla Hacia Santo Domingo Según tenemos entendido En ir febles La cosa como es Ya está en una unidad De cuidados intensivos De aislamiento Perdón A una unidad De aislamiento Aquí en el Distrito Nacional Hospital Ramón de Lara Y espero que Ese tema se supere Y que atiendan A la gente Con la que se Tuvo contacto Ayer hablamos Con un periodista Que nadie le ha contactado Por lo menos Con esos fines Para ser consciente De lo que ahí pasó Evidentemente No hay que ser Un profesional De la medicina Para saber Que ahí se Violentaron Todos los procedimientos Y obviamente Los pacientes Tienen unos derechos Cuando el Cuando el Ministro De salud pública Dice una paciente En Villa Arriba Ahí que son Tres calles Y cuatro esquinas De una vez Se sabe Quien fue a Italia Y además Dice que Corre riesgo La gente Que se acerca O sea Los periodistas Que es por su propio riesgo Nadie le van a poner Un letrero O sea Que deben las autoridades De asegurarse Que si tiene Un régimen de aislamiento Fuera del centro sanitario Realmente lo cumple Esto no es un relajo Esto no es de prensa Debo decir Que a esta hora de la mañana Recibo una notificación De una compañera periodista Que está frente al Palacio Nacional Hay una presencia De médicos En una protesta Que tenían a esta hora de la mañana Y están siendo golpeados Ella se escucha Y se escucha el ruido Me dijo Febles Están golpeando los médicos O sea Hay una situación Estoy pidiendo Que me Que me suministre Algunas imágenes Desconozco El contexto De las protestas Pero a esta hora De la mañana Se está produciendo Una situación Frente al Palacio Nacional Con médicos Voy a ir a la pausa Y regresamos de una vez Aquí diciendo la cosa Como es ¡Gracias!